Bueno, como ser padres es vivir al borde de un precipicio todo el tiempo, nos mantenemos en alerta, pero ¿realmente estamos preparados para salvar sus vidas? El día de hoy les vamos a enseñar, en nuestro taller de primeros auxilios, por nosotros el director general del grupo Salvando Vidas, experto en primeros auxilios, que ha trabajado con más de 50 empresas nacionales e internacionales, fortaleciendo el lema, todos podemos aprender a salvar vidas. Estamos amigo y compañero desde hace 25 años, con nosotros Felipe Hernández en Master Bebemundo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente un gusto saludarte, mi nombre es Felipe Hernández de Grupo Salvando Vidas y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, algo que todo mundo debe de saber y sobre todo para aquellos que tenemos bebés o niños en casa. El atragantamiento se define como la obstrucción del conducto respiratorio por un objeto sólido, pueden ser dulces, juguetes o alimentos. Cuando un bebé se atraganta, quiere decir que el alimento sólido se va a la vía respiratoria, que es el conducto por donde pasa el aire para llegar a los pulmones. El objeto puede encontrarse aquí arriba, aquí en medio o acá abajo, algo que no vamos a saber, por eso es muy importante que sepas actuar. Cuando un bebé se atraganta, vas a sospecharlo por el movimiento de las manos, la cara de angustia, no emite ningún ruido y el bebé puede tener una coloración morada, sobre todo en los labios. ¿Qué es lo que se hace y cómo se debe de aplicar la maniobra para despejar el conducto aéreo? Estas urgencias es importante que la gente que está con el bebé las aplique, de lo contrario el pronóstico es muy malo, solo tienes de 30 a 40 segundos antes de que el bebé quede inconsciente. Los pasos son los siguientes. Primer paso, revisa siempre lo que hay alrededor donde está el bebé. Vamos a acercarnos, tómalo del tobillo y le vas a bebé, bebé. No te responde o ves que el bebé se está moviendo en forma angustiada y no emite ningún ruido, por lo tanto vamos a sospechar que este bebé se está atragantando. Gritarías pidiendo ayuda si te encuentras solo, vas a inmovilizar el mentón con tu dedo pulgar y el dedo índice. Todo tu brazo queda sobre el bebé y metes la otra mano por atrás. Vas a levantar al bebé sujetándolo con los antebrazos, no lo estamos cargando de la cabeza. Inmovilízalo. Si es posible que tú aguantes al bebé en tus brazos, vas a colocarlo boca abajo, quedando tu brazo en medio de sus piernas. Es importante la inclinación de la cabeza quedando más abajo que el cuerpo. Y vamos a dar cinco golpes en la espalda a la altura de los homóplatos con el talón de la mano. Es importante la fijación del mentón porque cada golpe puede provocar el efecto de latigazo si no lo tienes sujetado. Entonces vamos a dar cinco golpes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No salió, no se queja el bebé. Volteo al bebé, ahora boca arriba en mi otro brazo. Ubico las tetillas, dos dedos sobre el esternón y voy a dar cinco compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No salió, vuelvo a repetir la secuencia. No introduzcas el dedo. No le des de tomar nada. Es muy importante aplicar este procedimiento porque es lo más efectivo para despejar el conducto respiratorio. Si mi bebé llegara a quedar inconsciente, lo dejo en la mesa e inicio la técnica de RCP. Pero si tú aplicas este procedimiento, las posibilidades de despejar el conducto aéreo es muy alta. Todos podemos aprender a salvar vidas.